...de C5N. El año pasado, metemos la investigación del correo, metemos la investigación del ANSES, aparece a por tantas truchas, en un momento en donde la economía ya funcionaba mal, y ahí, en un mes de empujar esa investigación, aparece en todos los medios, cae Macri, cae Vidal, se hablaba de que cayó Vidal prácticamente 15 puntos en ese momento. Ahora, nuevamente, en un momento en que la economía está en el piso, destruida, aparece una nueva investigación, en este caso, otra vez, de Horacio Burbisky, que ahora hay que tratar de empujar, que ahora hay que tratar de que todos se enteren, porque va en el corazón de la estrategia que tenía Cambiemos para este año. Cambiemos no tiene nada para ofrecerte, no tiene nada para mostrarte, ni tiene nada para prometerte, solamente puede mostrar que la otra candidata, que Cristina es peor, y la estrategia de este año era la causa de los cuadernos, y esa causa de los cuadernos es la que ahora está en cuestión. Recordemos que la causa de los cuadernos avanza sobre Cristina, mete preso a un montón de dirigentes kirchneristas, amenaza a meter a otros presos, y además, da vuelta toda la estrategia de producción nacional, porque los principales empresarios argentinos están cuestionados, algunos encarcelados, otros procesados, y ahí es donde metió la cola la embajada de Estados Unidos, que juega en tándem con el gobierno de Mauricio Macri, que no solo empobrece, sino que entrega. Así que no solo estamos en peligro de que Mauricio Macri se quede otros cuatro años, sino de perder a algunas de las principales empresas del país, que nos gusten o no nos gusten, son nacionales, y siempre invierten un poco más, y siempre dan un poco más de laburo que la que da una empresa multinacional. Ahí entró la investigación de Horacio Berbisky, que están tratando de tapar, y sobre la que hoy estamos dispuestos a trabajar durante todo el programa, con Horacio, con Juana Morín, con Ariel Ijalad. A ver, por si no te lo enteraste, te hago un resumen antes de que entren mis compañeros de trabajo. Lo que mostró Horacio Berbisky, que no es otra cosa que una causa, no es Horacio Berbisky diciendo algo, sino mostrando una causa, es que hay una persona, un abogado, Marcelo D'Alessio, después él te va a contar quién es D'Alessio, que habla el nombre del fiscal Stornelli, nada menos que es del fiscal de la causa de los cuadernos, y le pide plata a un empresario, diciendo, si vos me das esta plata, Stornelli no te va a meter preso. Las pruebas que presentó Horacio Berbisky son innumerables, son contundentes, un montón de audios, videos, fotos, que demuestran cómo fue extorsionando D'Alessio en nombre de Stornelli a este empresario. Claro, cuando sale a la luz, Stornelli lo primero que dice a la mañana en la radio es, no, ese abogado no me representa, yo lo vi un par de veces. La verdad es que claramente no había leído la nota de Horacio Berbisky, porque ahí queda demostrado que lo vio muchas veces, que hay muchísimos mensajes intercambiados entre los dos, y cuando digo muchísimos, digo decenas, casi cien, entre Stornelli y el hombre de la extorsión, y D'Alessio, y que estuvieron varias horas juntos, y que le prestó la camioneta, y que se lo presentó al empresario chantajeado, y aparecen un montón de datos más. Aparece Patricia Burri usando la plata del Estado para pagarle a Farinia para que haga las denuncias que vos viste, y que habrán hecho en algún momento que muchos cambiaran el voto, y aparecen periodistas, y aparece todo un entramado que demuestra la enorme corrupción de Comodoro Pi, que es quien realmente está llevando adelante la agenda del país, como ocurrió en otros países de la región. Hay mucho en juego, porque si se entiende bien, si podemos explicarlo, si podemos difundirlo, si el país se entera de que el fiscal, y te vamos a mostrar hoy que también Bonadio, está implicado en esto, entonces la causa de los cuadernos, la que puede decidir la suerte electoral de este año, se cae, sí, se cae. Ya vamos a la nota, ya están, Horacio Burrisky, Juana Morín, Ale Lijalad conmigo, dale, ya venimos. El tema político del día tiene que ver con lo que está pasando con el escándalo de los cuadernos K. Este señor que aparece en los cuadernos hasta ahora, entregando 12.800.000 dólares de coima. Bien, y ya empezamos a desarrollar el tema más importante del día, por supuesto, los cuadernos de la corrupción, dos de las tres empresas, también ahora están mencionadas en los cuadernos de la corrupción. Ya hablamos ahora de los cuadernos de las coimas. Cuaderno tradicional de colegio Gloria. Una asociación ilícita a través del cobro de coimas. La trama y los cuadernos de la corrupción. Reconoció haber pagado coimas. Nos han conocido ocho cuadernos. En este escándalo de los bolsos con dinero. Está todo escrito en los cuadernos. Lo que se dice en los cuadernos. Estos cuadernos. Estos cuadernos. Los cuadernos. Y los cuadernos. Cuadernos. Y los cuadernos. Y los cuadernos. Coimear. Esta causa era el núcleo de la campaña electoral de este año. Y esta causa ahora está cuestionada por el trabajo de Horacio Urbisque. Hola Horacio. ¿Cómo estás? Bien Roberto. Nosotros en este programa hemos hablado muchas veces de la práctica extorsiva que Stornelli y el doctor Bloch practican con las personas que caen en sus manos. Lo hemos dicho con todas las letras. Porque teníamos conocimiento de lo que cuenta la gente que fue víctima de esos procedimientos. Pero hasta ahora no había alguien que pusiera la cara y el nombre para denunciarnos. Te lo decían off the record. Te contaban que le habían dado la declaración lista para firmar antes de que él hablara. Que le habían dicho que si decía tal o cual cosa y acusaba a tal o cual persona se iba a su casa y si no iba a un calagoso. Todo eso se sabía. Pero ahora está documentado. Así es. Es la práctica que ya conocíamos pero con documentos, con audios, con videos, con mensajes de texto y con un denunciante y con la intervención de un juez. De modo que se confirma lo que se sabía pero tiene una dimensión distinta porque hay un denunciante y hay un juez y hay una investigación en marcha. Y los elementos que has puesto vos a público conocimiento que son, imagínate, cuánto más contundentes que una fotocopia de cuaderno. Es todo lo que hay, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad yo hubiera querido trabajar más, ir más a fondo, pero la denuncia del empresario Pedro Echevest se presentó hace una semana. Recién hace una semana se presentó. Entonces, el tiempo para trabajar con el material fue muy corto, muy breve. Yo hubiera querido chequear muchas cosas, profundizar muchas cosas, pero el jueves, el jueves a la noche, Elisa Carrió puso un tuit donde dijo, hay en marcha una operación para ensuciar al fiscal Stornelli por parte del juez Alejo Ramos Padilla que es de la Cámpora. Yo no sé si Alejo Ramos Padilla es de la Cámpora. Lo que sí sé es que no intervino por ser de tal o cual la agrupación, sino porque tiene jurisdicción sobre Pinamar que es donde ocurrió el intento de extorsión. Claro. Es el juez natural del lugar donde ocurrió la extorsión. Entonces, bueno, yo decidí adelantar la publicación aunque no estaba terminado todo porque evidentemente el allanamiento que el día anterior, el miércoles, había ocurrido en la casa de D'Alessio había puesto sobre alerta a D'Alessio y a Stornelli que no sabían exactamente qué pasaba pero que sabían que algo pasaba. Que algo pasaba. Yo quería proponerte empezar, antes de ir al núcleo, para que la gente entienda bien, empezar por quién es este D'Alessio. ¿Sí? ¿Quién? Una placa que nos explique quién es Marcelo D'Alessio. Ahí lo tenemos, ciudadano estadounidense, se presenta como experto en narcotráfico y operador de la NSA. En un rato vamos a estar hablando un poco de eso. Es amigo personal del fiscal Stornelli, de Patricia Burrich y del periodista de Clarín, Daniel Santoro. Además, D'Alessio, y esto es probablemente lo más importante y de hecho hace referencia a esto en los audios, es sobrino de Carlos D'Alessio, escribano de La Nación. Y ahí es donde hay que marcar un asterisco, no es el diario La Nación, es el escribano de presidencia. Eso se lo aclara D'Alessio Echevez en la conversación cuando vuelven de Pinamar, porque dice una cosa muy importante que no se le ha dado la trascendencia que merece. Él dice que la digitalización de los escritos del remisero Grafoma, cuando hubo que devolvérselos porque los reclamaba, la digitalización fue certificada por un escribano designado por mi tío, dice. Mi tío, Carlos Marcelo D'Alessio, escribano general de La Nación, cuyo socio, el escribano Ferrari, se encarga del fideicomiso opaco de los bienes del presidente. Está el tape, vamos a escucharlo, cuando lo dice, bueno, nosotros también nos pareció importante y lo pusimos. Dale, a ver, escuchalo. ¿Cómo es, Marcelito, el tema de los cuadernos? ¿Cómo es eso que lo inventaron? No. ¿Es verdad eso? Está inventado. No está. La digitalizaron a cada hoja con un escribano presente que lo designó mi tío, Carlos D'Alessio, es el escribano general de La Nación. Grabo. Ah. Ah, es tío tuyo, ¿eh? Claro. Ah, es el escribano como vos. Ah, pero no es el diario de La Nación, de La Nación. Es el escribano general del presidente, de La Nación. Sí, sí, él es el tío tuyo. Esa es una aclaración extraordinaria. Bueno, pero es importante decir quién es el personaje, porque claramente cuando uno lo escucha puede parecer un delirante, pero es un hombre que tiene muchas relaciones, entre otras, la de su tío. Claro, además le sumo una cosa a lo que decía Horacio. Carlos D'Alessio es el fundador de Seguridad Fiduciaria, que es la empresa que maneja una parte muy chiquita del patrimonio de Macri, que ya hemos hablado acá muchísimo de que dejó afuera casi la totalidad de sus bienes, pero una parte muy chiquita la puso ahí. Para fingir transparencia. Claro. Y lo increíble son dos cosas. Una, que cuando Macri firma con la empresa esta Seguridad Fiduciaria, este Carlos D'Alessio, el tío, era todavía el presidente de esa sociedad y renuncia el mismo día que firma el contrato. O sea, Macri le da sus bienes a la empresa del escribano del Estado, que es una locura. Y después la otra locura, que es lo que lo conecta con la causa de los cuadernos, es esto que decía Horacio. O sea, el escribano del Estado, hombre de confianza de Macri, porque bueno, le das tus bienes a alguien en el que no confías, participa del armado de esos cuadernos que todavía son inexistentes, no sabemos qué digitalizar. Además, esa digitalización se hizo tres meses, por lo menos, antes de que tomara Estado Público el tema. Claro, sí, claro. Es decir, el diario La Nación trabajó junto con Néstor Nelly y con el doctor Locke en forma sigilosa. Ahora, si lo que dice D'Alessio es cierto, y efectivamente la digitalización fue supervisada por un escribano designado por su tío, que es el escribano de Macri, quiere decir que Macri tuvo conocimiento de la causa durante tres meses antes de que se hiciera público. Así es. Yo hoy lo llamé a Diego Cabot, del diario La Nación, para preguntarle, digamos, si habían hecho esa... si había habido esa intervención de escribano a la digitalización, pero no conseguí con él. Él llamó, llamó, llamó y no atendió el número que me dieron colegas, amigos comunes. Ahora, existen dos posibilidades que te diga si efectivamente hubo un escribano que lo supervisó, cosa que en ese caso habría que preguntar por qué no lo dijeron antes. ¿Por qué no lo dijeron? Porque le daría más credibilidad a la fotocopia. Porque yo estuve revisando toda la información que La Nación dio contando cómo había sido la investigación y en ningún lado figura que haya habido intervención de escribano. Ahora, vamos... Entonces, y si no la hubo, ¿por qué no la hubo? Si tenían, digamos, plomo líquido, si tenían una cosa de semejante importancia, a la cual dedicaron tanta atención, tantos recursos, ¿cómo no se les ocurrió hacer las...? Digo, porque eso le hubiera dado una validez... Obviamente. ...legal. Obviamente. Digamos que hay un escribano que certifique que eso que está ahí en las pantallas es copia fiel de lo que estaba en el papel del cuaderno. Entonces, o hubo el escribano designado por D'Alessio, como dice el sobrino, en cuyo caso ha habido un control del presidente sobre la causa absolutamente indebido y contradictorio con las pretensiones de transparencia y no intervención. ¿Meses antes de que se publique cualquier cosa? Tres, por lo menos, meses antes. O no lo hubo y entonces queda más en evidencia la falta de confiabilidad en ese material. Claro. No sabe de dónde sale, qué es. Claro. O sea, no lo preservaron y no lo hicieron por escribano. Vamos a seguir mostrando a D'Alessio. D'Alessio, recordemos que te estamos mostrando a la persona que extorsionó a un empresario diciendo que él lo iba a sacar de la causa de los cuadernos en nombre del fiscal Stormelli, que es el fiscal de la causa. El tipo que está metiendo presa gente, que quiere meter en cana a Cristina. Después vamos a llegar a Bonadio. Después vamos a llegar a cuando nombran a Bonadio. A ver, D'Alessio dice trabajé en la NSA. Escuchalo. Yo me meto en filtrado en el ARSA para intentarle dar información a la NSA, que es la National Security Agency, de los movimientos que iban dinero de Panamá, del Banco Macro, hacia Antonini Wilson y hacia dinero que se lavaba en Estados Unidos. Acá vamos a hacer un apuntecito. Todo esto está claro, el hombre lo extorsionó, después te vamos a mostrar cómo, qué sé yo. Hay algo muy interesante. Horacio, que acaba de aclarar por qué se apuró, publica esta nota a la una de la mañana. Nosotros nos levantamos acá a Morín, rápido de reflejo, pum, empieza a meter notas, a llamarlos, qué sé yo, y nosotros con Ari lo sacamos a D'Alessio. Conseguimos que hablara con nosotros porque había otra nota media flojita por ahí, que no lo exigieron mucho. Y escuchá el extorsionador qué explicaciones da. A ver. D'Alessio, en uno de los audios, usted dice y le cuenta a este empresario que usted se infiltró en un organismo público bajo órdenes de la National Security Agency, de la NSA. ¿Usted trabaja para el Servicio Secretario de Estados Unidos? No lo puedo decir. No, no lo voy a decir en forma de... Es... Además, discúlpenme, tampoco le voy a permitir que ustedes terminen haciéndolo de Délis, cometiendo algún tipo de acto que termine infringiendo la ley de seguridad nacional. No desvíe. Lo tenemos extorsionando a alguien. ¿Lo hizo para el Estado? ¿Lo hizo para un fiscal? No, no. Lo hago... Lo hago para mí. Soy responsable... Si usted extorsiona para usted, usted va preso. Mire, soy abogado, conozco lo que hago y conozco cuán documentado estaba esa acción. Por eso le estoy diciendo... ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? Ya le dije tres veces que no se lo voy a decir eso. Lo que sí le voy a decir es que no fue una extorsión. Bueno, dígame por lo menos si no trabaja para la NSA, porque usted lo dice en ese audio. No le voy a contestar. Lo que sí le voy a decir es que no fue una extorsión y parte de una metodología para llegar a la luz, a la verdad y la he logrado. Pero si usted le insistió diez veces para que le dé la plata que estaba enojado, que lo estaba haciendo quedar mal con Stornelli, ¿qué edición necesita eso? Es usted el de los audios. Es muy probable que sea. Yo los voy a escuchar ahora. Ustedes lo tienen, yo no los tengo. No, están en Internet. Ustedes lo tienen, yo no los escuché todavía. Imagínese... Pero entonces, ¿cómo sabe que están cortados y no los escuchan? ¿Cómo sabe que están cortados si no los escuchó? Usted dijo que están cortados. ¿Cómo sabe que están cortados si no los escuchó? el único audio que escuche que es en el portal de Berbis que está cortado. ¿Pero es usted o no es usted en ese audio cortado? En ese audio cortado en particular sí. Stornelli no lo vi ni tiene nada que ver con esta operación, por el amor de Dios. No es una operación para Stornelli. ¿Y qué sentirá Stornelli de haberse involucrado si no tiene nada que ver? A mí no me gustaría que usted me nombrara y que dijera que pide plata en nombre mío. No me cabe la menor duda que no le debe gustar, pero conoce seguramente los éxitos de investigación que tenía en el pasado y él tiene que es mi metodología de investigación. O sea, si usted no es un funcionario público y no es un funcionario judicial, no puede hacer investigaciones judiciales. Entonces, no sabemos quién es. Les mando un abrazo, tengo que entrar. En este momento me está viendo el juez, tengo que entrar. Tenemos más preguntas. Ahora sí. Bueno, creo que hay varias cosas que señalar. Primero, la National Security Agency es la agencia de inteligencia más importante del mundo, la más importante de Estados Unidos, más importante que la CIA, es más importante que la FBI, es más importante que la DIA, es la que más personal tiene, la que más presupuesto tiene y es la que se encarga de hacer las escuchas clandestinas en todo el mundo. Desde hace muchísimos años. Este hombre dice que trabajó infiltrado para esa agencia en Enarsa. Que trabajó en Enarsa está documentado. Enarsa ¿por qué este hombre trabajó en Enarsa? Es un abogado, experto en narcotráfico, en terrorismo. No explica por qué trabajó en Enarsa. De modo que es verosímil que lo haya hecho este infiltrado para algún organismo internacional. Lo tomó Macri para Enarsa, ¿no? Entró antes, entró el 14 de diciembre de 2015 a Enarsa. ¿No? No, creo que estuvo. Estuvo antes con contrato, pero designación como director titular, o sea, con un cargo en el directorio, es del 14 de diciembre del 2015, o sea, cuatro días después de que asume Macri, al 6 de enero del 2016. O sea, Macri y Aranguren lo nombran 20 y pico de días en el directorio. Por otro lado, el fiscal Stornelli, en su configuración vespertina, que es distinta a la matinal, cuando lo llaman a Stornelli a la mañana y aparentemente no estaba muy informado y ahí comete... Tira verdura, dice cualquier cosa. Lo agarran en ayuno. En cambio, a la noche ya está mejor documentado, más coacheado y da una explicación, trata de acomodar los hechos que no puede negar. Pero una cosa que dice el Stornelli vespertino es que a D'Alessio se lo presentó Daniel Santoro que le dijo que D'Alessio era de la DEA. Eso lo dice Stornelli, no D'Alessio. Y a su vez D'Alessio dice que Daniel Santoro era de la KGB cuando existía la Unión Soviética. Bueno, es una historia de dimes y diretes. Ahora, D'Alessio a mí me llamaba la atención antes de esta historia porque es presentado por los medios más serviciales del país, por el diario Clarín, por el portal Infobae, por el canal América 2 o 24, no sé qué número tiene ahora, por un programa de animales que conduce un relator de fútbol muy infantil. Es presentado como el mayor experto que hay en el país en narcotráfico y terrorismo y que realiza operaciones en el terreno. Hay una grabación en ese programa sobre animales donde Santoro justamente, esa es la nota de Clarín que firma D'Alessio que hay en pantalla. Santoro en el programa de animales dice que este es un hombre que está en el terreno, que trabaja y que investiga en el terreno, que no está en un escritorio y hay un diálogo en ese programa antes que estallara todo esto, cuando él era presentado como un experto que nos decía qué es lo que hay que hacer. Era el vocero de Patricia Bullrich para explicar las políticas más cuestionables del gobierno. Vocero oficioso, por cierto. No se presentaba como funcionario del gobierno. Hay unos mensajes con Patricia Bullrich ahí también. En ese programa el relator de fútbol avanza y dice bueno, pero vos trabajás para un organismo internacional. Sí. Dice, ¿cuál? No te lo voy a decir. Lo mismo que le dijo a Ari o a Juancito. Claro, sí, sí, sí. Es un juego que él hace. Ahora, que él se lo diga a ustedes una vez que ya se le pudrió todo porque estalló todo, tiene un sentido defensista, digamos, para no asumir. Ahora, que se lo haya dicho al relator infantil que lo estaba entrevistando con absoluta cordialidad presentándolo como el gran experto y que Santoro verifique eso y confirme eso y que Infobae lo presente del mismo modo y que Clarín lo presente del mismo modo, quiere decir que el tipo realmente trabaja para esos servicios porque estos medios tan serviciales de ninguna manera presentarían a un tipo como el gran experto que trabaja para el mismo si no fuera cierto. Lo que pasa es que el tipo además es un bocón que habla hasta por los codos. el empresario Echevez tiene una técnica fantástica porque ha descubierto primero que tiene una logorrea compulsiva no puede parar de hablar y segundo que tiene una vanidad insondable que se cree una persona extraordinaria entonces lo halaga todo el tiempo y le dice Marcelito todo el tiempo le llama Marcelito es la película a su extorsionador le llama Marcelito pero que además son amigos claro además son amigos porque se conocen de antes ahí hay toda una zona que todavía no está absolutamente develada Marcelito que poder tenés que inteligente sos cuanto sabés en que lugares estás que operaciones importantes hacer estoy orgulloso de ser tu amigo y cada vez que le dicen una cosa así el tipo se lanza como un caballo y por eso tenés toda esa materia y dice pero cosas extraordinarias mostramos un par de cosas más de Dalesio antes de entrar a ver por ejemplo Dalesio un saludo con Patricia Bullrich porque hay que entender todo el entramado que hay las relaciones de Dalesio ya te pusimos al tío con Macri ahí está Patricia Bullrich con su marido mandándole un saludo a este Marcelo Dalesio que extorsiona a un empresario en nombre de Stornelli y hay una foto también con Daniel Santoro de Clarín para que conozcas todos todos los jugadores de esta trama a ver vamos a empezar ya a meternos en el tema claro porque una de las cosas que él se da Dique es su relación con Santoro habla del libro el mecanismo de Santoro diciendo nuestro libro se atribuye y cuenta que él es tan amigo de Santoro que fue a tocar el programa toca el piano toca el piano es piloto de avión es instructor de tiro es abogado es bioquímico es inteligente es un personaje es un personaje extraordinario a ver vamos a vamos a mostrar el documento para probar esa relación le dice que fue a tocar el piano en la fiesta del cumpleaños de Santoro y que como las esposas de ambos son una rusa y la otra alemana hicieron la representación del armisticio de la guerra y por eso esos disfraces que tienen en la foto poné de nuevo la foto esa quedémonos un poquito en esa foto porque digo la realidad es dura pero la realidad es dura pero digo están con cascos y gorros del ejército alemán y del ejército ruso hay un gorro que no se entiende igual están el rojo están muy divertidos lo explica el del rojo es un si es de Baviera eso es extraordinario pues vamos a la causa porque no me quedas a las 2 de la mañana Santoro me escribió dice te metes con la familia digo ¿cómo con la familia? digo además D'Alessio dice que que la esposa de Santoro es la principal asesora de Elisa Carrió claro que le dice cómo vienen las vibras que no yo no sé qué son pero digo parece que hay una cosa que son las vibras y que cuando las vibras vienen así hay que aparecer y hablar y cuando las vibras vienen así hay que guardarse y no decir nada me parece delicioso Ari decime lo que sigue a ver tenemos el documento porque una de las cosas que también está planteando es que no hay relación de Echevez en la causa de los cuadernos y es que lo nombra Campillo Campillo que era uno de los titulares de la ONCA y dice que Echevez estaba metido en una serie de relaciones fraudulentas o sea D'Alessio le dice al empresario mira a vos te nombró Campillo y dice que vos estabas metido en quilombo y ahí está lo que le muestra ahí le muestra la causa le dice ves acá estás yo justo me enteré de esto y te voy a ayudar yo en el cohete de la luna publiqué un fragmento más extenso de ese documento que el que publiqué en la edición de emergencia con membrete directamente con membrete Stornelli en la versión nocturna ya espabilado dijo que era falso eso ese es un punto muy importante muy importante dice Campillo nunca nombró Echevez eso no es cierto la base de toda esta operación es un documento falso ahora yo estuve hablando con algunos abogados que intervienen en las causas que manejan Stornelli y Bonadio y lo que me dijeron es que se manejan con un grado de discrecionalidad tal que los abogados no pueden consultar las piezas del expediente salvo las que ellos quieren mostrar entonces al no estar protocolizado eso tampoco cumplen con la obligación legal de registrar audio magnéticamente las declaraciones de los arrepentidos y el propio Stornelli dijo que hay cosas que no las ponían en las actas y hay cosas que no las ponían en las actas por lo tanto no se sabe qué dicen puede haber estado y sacarlo claro digo que a la noche del día siguiente de la publicación Stornelli diga que eso no está en la causa me parece que es demostración de que no está en la causa pero no desde cuándo no está en la causa que es una cosa distinta recordemos que las declaraciones de los arrepentidos por la ley indica que debería estar grabado o que tiene que poder corroborarse fácilmente en este caso no tenemos absolutamente nada entonces es algo que veníamos marcando desde esa es una nulidad absoluta de todo lo que se actuó en ese sentido aunque ha sido validado por la sala Macri de la Cámara Federal los jueces Bruglia y Bertuzzi convalidaron eso lo cual no lo torna legal sino muestra que ellos también son truchos este entonces otra cosa que dicen los abogados es que con este método con el que se manejan Stornelli y el doctor Locke también es posible que se introduzca formalmente en la causa una denuncia contra una persona de acuerdo al resultado de la extorsión que se intente es decir si la extorsión da resultado no se incluye si la extorsión no da resultado se incluye que es lo que todo el tiempo le dice a Alesio Echevez le dice bueno vos tenés que poner la atención que tenés que poner la Stornelli la Stornelli no es ningún pelotudo no es bueno te va a picar boleto y vos sabés cómo es si no ponés te mete adentro te arruina la vida salís de la vida por la puerta de atrás vos tus hijos toda tu descendencia en cambio si vos cumplís con él olvídate de este tema esto desaparece y no está en ningún lado se lo dice D'Alesio y la verdad que coincide con lo que cuentan tantos abogados sí, sí, sí claro todos hablamos con el uno que nos contó cierra perfectamente esto entonces que hoy no esté en la causa claro la extorsión fracasó Echevez en vez de pagar denunció claro y llegó a pagar además llegó a pagar un poco sí ahí D'Alesio dice una cosa dice que lo que pagó después se le devolvió a Echevez eso si ustedes van a hablar con con la abogada de Echevez le pueden preguntar eso de hecho mañana va a estar Echevez en Crónica Anunciada en la etapa de radio aclarando un poco eso parece que no no sucedió ninguna devolución vamos a empezar a escuchar cuando él habla sí cuando están juntos en este caso D'Alesio con el empresario y escuchar a ver para fanfarronear un poco el tipo le dice que ya extorsionaron a otros ¿no? a ver escuchémoslo a un Echean le sacaron 600 mil dólares para decirle que no le iban a llevar a la casa fueron y a la dos horas le llevaron a la casa mirá vos a otro empresario le sacaron un millón y medio de dólares le dijeron que no iba a pasar nada lo metieron en cana al otro día acá le está contando mirá que vos no sos el primero nosotros ya le hemos sacado plata a otros tipos creo que después habla de Roca ¿no? a ver de Paolo Roca ahí sí les cobró a uno para mí a Paolo le cobró fuerte y no él no pensaba que iba a procesar él le baja la acusación le cobró muy fuerte por bajar la acusación él le cobró que es una fortuna me imagino puede ser muy voraz ¿no? un palo 8 un palo 800 le cobró se agravó está tipo con lo de los palos se hicieron de disparos 12 palos bueno ahí va D'Alessio va contando que con Stornelli le van sacando plata a todos hasta que en un momento él empieza a decir yo le dije a Stornelli de este hombre es mío porque yo te conozco a vos hace muchos años y le dice esto a ver vos ya viste que yo ya le dije a Stornelli ese hombre es mío sí es el sujeto me encargo yo sí él sabe perfectamente lo que se implica sí ¿listo? perfecto clarito como el agua perfecto perfecto él ya dio la instrucción a Sebastián que es secretario de juzgado sí que todo lo que venga de cancillería y todo me lo tiene que dar el señor Marcelo Ales abrió la ferie y está resolviendo todo de fin a mal conchudo mirá vos me mandó la foto que tiene una Range Rover tiene una Range Rover nuevita ¿viste? ajá sí él tiene una Mercedes nueva no sabe nadie sí y que la hizo en este caso bueno ahí lo va convenciendo de que él le va a arreglar el problema hasta que le pide una atención le dice él para Stornelli escuchémoslo y yo el día 8 tengo que ir a Pinamar con todo eso a verlo a Stornelli para ver cómo lo arreglamos ¿listo? clarito mirá vos ahí te va a llamar mirá vos yo te estoy diciendo lo que ya pidieron cuando lo tenga en mis manos te lo voy pasando por Dios con la confidencialidad que te lo guarde por supuesto está encriptada por casillería encriptada por la reputa que lo parió y la que va a llamar yo te la voy pasando si me la tienen que dar a mí boludo olvidate o sea eso lo tenés vos me lo van a los oficios los sacó Stornelli sabiendo que todo esto me va a llegar a mí obviamente Stornelli va a querer una buena atención pero es un problema de Stornelli después qué sé yo tuyo de Stornelli qué sé yo bueno hasta ahí lo va llevando yo te lo voy a arreglar y vamos a tener una atención con Stornelli claro pero viste que le dice que quedaron que él se encargaba de Chevest claro y dice viste le dice a Chevest viste que yo arreglé dónde lo vio lo vio en un Whatsapp intercambiado entre D'Alessio y Stornelli donde D'Alessio le dice a Stornelli de Chevest me encargo yo ponelo a ver ahí está mostrémoslo es un le dice exactamente este de Pedro ¿no? de este sujeto Pedro me encargo yo de este sujeto Pedro que ese es el nombre me encargo yo es un acá estamos entrando ya en la parte porque ¿qué es lo que están haciendo los medios y Stornelli? ahí está por favor lealo las tres líneas de abajo lo de Pedro yo me encargo personalmente de avanzar con ese sujeto dejalo no salgas se dan cuenta que ese está Whatsapp golpeándose D'Alessio el extorsionador con Stornelli ok porque acá entramos en la parte que ellos van a tratar de despegar ellos van a tratar de dejarlo adentro a D'Alessio porque todas las pruebas lo meten adentro a D'Alessio están todos los audios y van a tratar de despegar a Stornelli acá empezamos a ver algunas de las pruebas de la relación entre D'Alessio y Stornelli que en principio negaban pero es bastante frondosa eso tiene mucho que ver con el ciclo circadiano de Stornelli es decir a la mañana cuando empieza el día le dice que apenas lo conoce que lo vio dos veces que de ninguna manera habla en su nombre a la noche cuando ya se ha desayunado almorzado y merendado con todas las noticias de lo que contiene la causa dice el denunciante de Chevez me suena sincero es posible que D'Alessio haya invocado mi nombre empieza a despegarse de él empieza a despegar pero ya no puede negar ya no puede negar porque ya escuchó ya sabe como viene y además si se hace el trabajo que se tiene que hacer ahora que es ver el teléfono de Stornelli ver si hubo conversaciones entre Stornelli y D'Alessio ver las cámaras de Pina o sea empezar a investigar a Stornelli va a aparecer hay otro Whatsapp donde dice nos vemos en CR si ponelo a ver porque trata de despegarse Stornelli pero es un hombre con el que quedan en verse en CR que es el balneario de Pinamar es decir no es un tipo que pasó un par de veces por el juzgado sino que quedan en verse en Pinamar y luego se produce el encuentro en Pinamar en el parador CR y un familiar del empresario extorsionado toma fotos de la camioneta de D'Alessio tenemos ahí la foto y también toma fotos de Stornelli con D'Alessio con D'Alessio si ahí están los dos juntos ahí están los dos juntos Stornelli es el de negro más robusto eh D'Alessio es el de color claro más menudo están caminando dentro del parador es decir vos ya escuchaste que hay un tipo extorsionando un empresario para que no vaya preso en nombre de Stornelli ahora lo que estamos mostrándote es que ese el extorsionador tiene relación con Stornelli que Stornelli no puede abrirse de eso y ahí viene la foto de Stornelli D'Alessio y el intendente de Salta este Gustavo Sáenz que que bueno según D'Alessio según D'Alessio Stornelli le dijo que era un cajero un recaudador de él eh y le dijo además según dice D'Alessio que él lo había ayudado a ser este intendente de Salta que ahora lo iba a ayudar a ser gobernador de Salta y que podían hacer negocios muy importantes con Sáenz claro Sáenz está echando espuma por la boca dice que yo lo acusé yo no lo acusé de nada digo hay un audio de D'Alessio donde D'Alessio cuento todo esto yo claro me limité a transcribir lo que dice lo que dice el mayor experto argentino ahí está el intendente en narcotráfico y terrorismo según Daniel Santoro Clarín Infobae América 2 América 24 y el show de los animales y el show a ver y ahora tenemos el pago digo que se yo una cosa importante en cuanto a esto que acabamos de ver porque Stornelli dice nos vimos en Pinamar de casualidad nos cruzamos y en realidad están los mensajes donde arreglan el encuentro el ciclo circadiano de Stornelli es muy importante a la noche ya dice otra cosa a la noche dice me vino a ver porque me escribió y me dijo que tenía algunos datos importantes que me podía aportar si va acomodando la cosa a medida que se entera lo que hay va tratando de dar alguna explicación medianamente coherente ya no pueden negar como hacía a la mañana cuando todavía no se había desayunado vamos a ver el pago el pago de 14.700 dólares a Dalesio en dos partes ahí lo tenemos yo sé que a la gente le gusta mucho el momento en que se entrega el dinero que a veces no sirve mostrar documentos bueno ahí está dándole un empresario dinero a Dalesio que ya te lo relacionamos y te lo vamos a seguir relacionando con Stornelli el de la izquierda es Dalesio el extorsionador el de Celeste es Dalesio el extorsionador el más grandote el de Blanco es el empresario que le entrega el dinero es el momento de la extorsión la causa de los cuadernos el fiscal pidiéndole plata a los empresarios para no incriminarlos es decir que hay dos cosas una te meto preso o te dejo libre otra además me tenés que dar plata aparece una segunda parte de esta trama como decía Horacio los cuatro que estamos acá hemos hablado con algún empresario que nos contó cómo fue la trama mirá a mí me dijeron firmá acá y acusá a Cristina porque si no vas preso hasta ahí lo teníamos pero como dice Horacio en off nos dicen a nosotros ningún empresario quería hacer esto aparece un empresario que se juega que saca fotos que graba un video que graba audios y ahora entonces tenemos a un intermediario absolutamente relacionado con Stornelli que claramente deja todos los dedos marcados este pago es muy interesante porque Echevest dilata la entrega del dinero primero digamos hay un regateo que empieza yo publiqué en 500 mil después encontré un adiós donde empezó en 800 mil dólares y fueron bajando porque Echevest decía que él no tenía esa plata y fueron regateando de hecho le dicen me dicen que vivís en Leparc pero alquilo es decir lo investigan que tiene que no tiene para apretarlo mejor y como él lo está grabando y quiere documentar la extorsión dilata el proceso no entrega rápidamente la guita entonces D'Alessio que lo aprieta cada vez peor le dice que Stornelli estaba y está en trámites para comprar el chalet de Héctor Colela en Pinamar ustedes no sé si se acuerdan quién es Héctor Colela el hombre de Jabran el hombre de Jabran Colela tiene un chalet importante en Pinamar Stornelli lo estaba comprando y como Echevest no puso la cuota que tenía que poner él no pudo entregar la plata que tenía que entregar la colela y entonces le ponen una penalidad de 10 mil dólares en la operación y Echevest dice yo te los pago y entonces son 9 mil 700 dólares para Stornelli por la penalidad que le ponen por el chalet y 5 mil para Marcelito por los gastos en los que ha incurrido claro y se entregan en dos partes la que vimos filmada allí es en un hotel de Puerto Madero que se llama Alvear y Tron si no me equivoco y la otra en Selkett y la otra en una confitería que se llama Selkett así es y bueno ahí está registrado además primero Echevest fue una escribanía y le tomaron los números de los billetes mostralos a ver los números de los billetes se toman cuando uno va a entregar un dinero por un rescate o en este caso por una extorsión ahí están los billetes fotografiados la cantidad de pruebas hizo absolutamente todos los pasos sí ahí están las numeraciones de los billetes que recibió así es y tenemos un ya un tape en donde él le dice pagame los 100.000 dólares o sea seguir escuchando las conversaciones de D'Alessio con el empresario toda la trama de la extorsión dale ponelo ahora tranquilo voy a hablar con Carlos y voy a contar exactamente cómo es la situación tranquilo Carlos toma la decisión viste como Carlos dice bajalo subilo tipo un huevo el tema es que yo voy a recuperar la mía nada más si Carlos me dice ¿sabes qué? que no termina mal o lo que mongo sea pero yo no te fui a buscar a vos Marcelo pero por eso yo no te fui a buscar a vos si lo hubieran ido a buscar a vos directamente bueno hermano pero ¿qué querés que haga esto? ¿querés que me mate? ¿querés que me mate? yo te quiero pagar hermano yo voy ahora y le pego un cuetazo le pego un cuetazo lo voy a hacer a ver lo voy a hacer pero primero pagame los 100 mil dólares que yo puse bueno entonces bueno dejás que te lo pague dale mañana te vengo a buscar a esta hora es importante decir ahí sí ahí hay un punto importantísimo en medio de la conversación cuando D'Alessio lo está apretando Echeverri dice pero yo no te busqué a vos claro y esto coincide con un whatsapp con el que empieza la historia del 28 de diciembre el día de los inocentes donde el que se comunica es D'Alessio y le dice Dios existe de pedo el tema de Campillo me cayó a mí está salvado claro después en las entrevistas no sé si en la que le hicieron ustedes o en la que le hizo él dice lo da vuelta él dice que Echeverri lo buscó a él claro no está probado que es a la inversa es él que buscó a Echeverri y Echeverri que es un hombre que se hace el boludo pero no tiene un pelo de boludo y el otro se la da de piola y no tiene nada de piola Echeverri le dice yo no te busqué a vos claro y el otro asiente si fuera como él dijo después le hubiera dicho ¿cómo? ¿cómo que no me buscaste? si vos me llamaste así es no le dice eso es decir que eso prueba que es verdad lo que dice Echeverri sigamos escuchándolos como hablan a ver ponés vos la cara me hacés esa segunda a mí pero mañana es que no confío que lo tengas mañana tenés que confiar en mí pero vamos a suponer que no está el total vamos a suponer yo voy por el total pero si ponéle que junte por ejemplo 70 lucas y los otros 30 te los junto en 2 días 3 días ¿tenés algún problema? yo estaba con eso pero vos no me podés hacer un aguante si vos sabés que eso te la paga bueno pero te lo voy a pagar yo yo voy a pagar 30 mil otra vez más no yo voy te estoy diciendo hipotéticamente pero si vos me matás la voluntad de que no te la pago te voy a contar los ángeles vos tenés que hablar con tu señor te voy a contar los ángeles no depende de vos vos tenés que hablar con tu señora no depende de mí yo te voy a buscarlo yo te voy a hacer la segunda yo voy a hacer lo mejor y yo te voy a decir che mira se me complica si mañana me decís no mirá no la junte ¿qué hago? no 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 yo la quiero pero si me llega a faltar algo Marcelo yo te digo porque yo yo quiero que vos tenga cosas que falten 15 mil otras que falten 50 mil no 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 si me falta algo yo voy por el portal si a mí me falta algo vos no tenés problema de aguantarme no es que no te vencí si me aguanta porque yo voy por todo voy por los 100 pero si por ejemplo junto 60 70 y 60 no 60 no puedo porque me estás haciendo quedar como el culo con el fiscal bueno pero vos haceme la segunda Marcelo no me estás haciendo como el culo yo nunca quedé como el culo no es un pelotudo ¿me seguís lo que te quiero decir? no es un pelotudo no es un pelotudo no es un pelotudo estamos hablando del tipo a ver es el fiscal número uno del país hoy en día es el fiscal número uno del país no voy a quedar como el orto primer pago me tenés que dar a estos tipos no se manejan si en anticipo lo puse yo bueno acá están todas las pruebas de la extorsión y de hecho cuando nosotros entrevistamos a D'Alessio en la radio no niega nada de todo esto primero pone en duda si era su voz Ari lo apura un poco y el tipo reconoce que toda esta charla la hizo él están editados están editados Ari le dice como si usted no lo escuchó bueno está claro ahora lo que está tratando de hacer el establishment es salvar a Stornelli ahora hay más Whatsapp en donde ya directamente lo mete a la custodia de Stornelli en la cobranza de la guita si ahí está dice querés que mañana vaya a la custodia de Carlos para allá me tiró la idea Carlos no a mí es lo que le dice D'Alessio si ahora vos podrías decir bueno esto es un mensaje que se yo entre ellos dos él está fanfarroneando pero después hay un audio en donde le dice fui con los custodios escuchá esto vos me dijiste que iba a estar la primera semana de febrero y la segunda vez que me cancelás exactamente en el mismo día donde yo ya me había comprometido a llevarlo eso no se hace Pedro yo estoy con dos custodios que está mandando el jefe a buscar esto y ayer hablamos en el horario que te iban a confirmar y ahora me decís del 10 al 20 de ninguna manera yo estoy con dos personas acá del doctor necesitan hablarte necesitan verte te pido por favor que prendas el teléfono y que se comunique y te comuniques conmigo bueno ahí escuchaste la última parte de esta charla en donde directamente se involucran los custodios de Stornelli es decir va a ser muy difícil para Stornelli librarse de esto además hay un hilo muy interesante de Graciana Peñafort en donde cuenta otras situaciones en donde estuvieron juntos un interrogatorio que hace Stornelli en donde no debería haber nadie más pero está D'Alessio durante varias horas hay mucha relación entre ellos sabemos que en la causa hay más cosas todavía y hay un tema que yo no alcancé a poner en la nota de hoy pero que tengo ustedes se acuerdan que hace unos años Stornelli participó en un tiroteo en la Panamericana con un grupo de montochorros colombianos que dijo que estaban con actitudes sospechosas hacia otros autos no, no era eso lo estaban siguiendo a él que había sacado un toco de guita de una financiera ajá mirá vos está a ver en un minuto vamos a mostrar los audios en donde habla de Bonadio directamente en donde habla de Bonadio ahora está la abogada del empresario Echebet Natalia Salvo gracias por venir ¿qué tal Roberto? ¿cómo estás? muy bien este a ver estos materiales primero estos materiales constan en la causa ¿hay más materiales? los materiales se adjuntaron hubo muchísima y copiosa documentación que se adjuntó a la denuncia de hecho la denuncia no es una denuncia como habitualmente se inician otras sino que se fue muy cauteloso al recolectar toda la documentación sobre todo porque se trata de un hecho trascendente delicado donde las personas comprometidas son funcionarios con lo cual siempre fuimos muy comedidos para asesorar a mi cliente para calmarlo yo recién escuchaba la verdad que D'Alessio no es una persona que carezca de inteligencia ni que sea no una persona sin o sea no es es premeditado esto quiero decir que es un peso pesado mi cliente actuó con muchísima valentía efectivamente no tenía el dinero cuando se lo pidieron incluso D'Alessio le dijo tenés hijos y tenés hijos que viven en el exterior con lo cual te pueden ayudar y por eso creo que es importante más que nada para la sanidad de la administración de justicia separar lo que es en una investigación periodística con lo que es el marco de la causa ya le digo todas las pruebas ¿por qué ustedes le creen que él venía de parte realmente de Stornelli? cuando lo contactan a mi cliente lo primero que hacen es validarle y respaldarle lo que hace D'Alessio todas y cada una de las aseguraciones que hace con capturas de pantalla que fueron algunas de las cuales y es la que se refiere a Pedro me encargo yo las primeras sobre todo porque mi cliente es una persona grande de 70 años y sabe cuando se trata de un discurso abigarrado de puro palabrerío y cuando se trata de una persona que efectivamente tiene llegada al poder político mediático y judicial y a lo largo de las conversaciones porque dice yo te voy a contactar pero ya lo contacta con más información lo hace a través de un pedido extraoficial porque no surge lo dijo el mismo fiscal Stornelli lo cual como a todos nos rige el principio de inocencia el señor fiscal dice que no consta en la causa Pedro Echevest esa suerte de declaración que es fruto de investigación y que salió publicada en Cohete de la Luna lo que se refiere en los audios es que iba a surgir en la causa y iba a ser como una declaración como empresario arrepentido involucrándolo a mi cliente en el caso de que no se llegara al acuerdo espurio que se menciona en los audios si incluso hay otro episodio muy contundente y es que como culminación de la negociación D'Alessio hace que Stornelli le dé la mano a Echevest es decir se produce se produce el contacto personal entre el mandante de la extorsión y la víctima jurídicamente relevante lo que es a los efectos de la competencia y lo que es materia del hecho que eventualmente se subsivirá en una norma penal que podrá ser un delito es que se selle el acuerdo en Pinamar porque así lo refiere desde el primer momento D'Alessio y así se concreta lo va a saber a Carlos el inicio de uno de los audios que está también junto a la causa se inicia diciendo bueno mi cliente ve que está finalizando la reunión prolongada recordemos desde un principio como es van juntos hasta Pinamar van juntos cuando se comunica su cliente con D'Alessio cuando se comunica D'Alessio con mi cliente le dice que estaba en el exterior y que apenas regresa se iba a comunicar para ir juntos a Pinamar y que allí se encontrarían con el fiscal eso es lo que hace mi cliente concurre a donde vive D'Alessio que vive en un barrio privado van con la camioneta Land Rover mi cliente toma totalidad de audio o sea registra todo en audio ese viaje de cuatro horas allí le hace una suerte de comentarios vuelven a hablar de los de teóricamente este informe que es sobre el que se basan para hacer una especie de tarifa vas a pagar tanto o tal otro monto en función de si sos más o menos portentado y cuando llegan a Pinamar cuando llegan a Pinamar se sienta en una de las mesas aledañas por supuesto que no se sienta en las mesas cuyo registro se ve ahí en pantalla cuando en un momento se van refieren que van a hacer un viaje en camioneta en la camioneta de Land Rover de D'Alessio regresan D'Alessio se va con Stornel y su cliente se queda en el lugar sí y cuando ve que está finalizando la reunión mi cliente va al baño para poder nuevamente colocar la grabación y allí es donde se da la mano con el fiscal de Stornel y D'Alessio le dice al fiscal bueno hace una suerte de referencia así se sellan la mano y cuando se van de regreso a la camioneta para prender el viaje de regreso le dice viste lo saludaste al fiscal bueno ya está el acuerdo sellado eso en las grabaciones si llegaran a solicitarse las grabaciones al hotel donde era el alvear no perdón eso es en el balneario si se envidieron si se envidieron las cámaras se puede ver digamos a Chévez dándole la mano a Storneli si las cámaras funcionaban si tenían la grabación y si se la dieron al juez se va a poder ver if 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 el hotel alvear el hotel alvear es cuando se hace la primera entrega de dinero el 23 de enero de 9700 dólares que se lo atribuye al concepto de la multa por la demora en la escritura y hay otra entrega de dinero todo por referencias de Alesio al otro día el 24 de enero en la confitería Selket esos 5000 dólares también yo digo en concepto de porque los pagos se imputan cuando son legítimos no cuando son clandestinos pero por los dichos de Alesio lo que dice es esto es por mi gestión por los gastos administrativos de Alesio claro ahora ese dinero nunca se recuperó no quiero meterme evidente en la causa pero digo en los allanamientos se pudo dar ¿dónde están esos 14000 dólares? lo que bueno fueron registrados esos billetes fotográficamente enumerados y no fueron materia o sea cobran la causa no fue materia de devolución o sea mi cliente perdió 14000 dólares en esto el 17 de enero difiere la primera entrega manifestando que tenía un plazo fijo y que ese día se habilitaba pero lo cierto era que no sabía cómo continuar la idea era poder teniendo en cuenta la prudencia seguir recolectando pruebas sobre todo porque hubo un dispendio por parte de Alesio una demostración constante de la vinculación con el fiscal Carlos Stornini y también con gente de los medios periodísticos y o sea y Natalia ¿por qué el Pedro Echevez decide hacer esto y no hacer lo que hicieron el resto que es pagar y zafar? porque yo es lo que había dicho en otros medios es una causa la que se lo dicen que se lo va a incriminar que concita la atención social desde el agosto del año pasado donde las primeras medidas que se adoptan son las detenciones mi cliente estaba con muchísimo miedo porque lo que hizo Alesio fue mostrarle que tenía llegada a los movimientos de él y de su propia familia de sus hijos le habló de los gustos de su nuera le dijo el número de chasis de uno de los coches de los autos que tenía de las salidas y las entradas al país o sea sabía que no se trataba de un girador como utilizaron otros otras personas que se manifestaron era una amenaza creíble entonces la verdad que fue asesorado primero que registré todo y en segundo lugar porque estaba la verdad que sigue está muerto de miedo tiene muchísimo miedo y creo que cualquier persona a su edad siendo un empresario agropecuario no tiene ningún tipo de finalidad se entera por una persona que fue vecina de él de oficina como puede pasar a cualquiera de nosotros a fin de año que lo salga por fin de año y dice tema campillo y luego ¿tiene alguna protección ahora? digo del viernes a hoy está protegido podemos escucharlo Juana Morín habló hace un rato con con el cheves prepáralo por favor el audio que quiero que hiciera seguir con eso Horacio no no si si no y una cosa importante relacionado a este tema es justamente que el cheves primero que nunca se le devolvió el dinero segundo que según él no llegaba a recolectar verdaderamente ese dinero y tercero que tema campillo podía llegar a ser creíble porque yo sí lo conocía a campillo no del año que se le imputaban los hechos pero si es cierto que el tema campillo tenía cierta correlación con la realidad por eso digo que creo que hay que observarlo en el marco en que se va sucediendo la causa yo desconozco la causa de los cuadernos hablo en mi carácter de letrada de Echevez y la verdad que además ¿cómo no va a tener miedo Echevez si el propio D'Alessio le está diciendo que Ernequian le sacaron 600 mil dólares e igual lo allanaron y a Paolo Roca le sacaron un millón 600 e igual lo procesaron me parece que es fundamental para contestarte la pregunta que me habías formulado que lo que le reiteraba constantemente D'Alessio era que este era un modus operandi no se lo decía así por supuesto sino que ya había sido probado con otros empresarios que están involucrados en la causa y que incluso hizo referencia en uno de los audios se rió de manera entespectiva hizo carroll le decía ahí el término que utiliza es hay algunos empresarios que no tuvieron un carajo que ver y estar en cana eso es lo que refiere D'Alessio y obra o sea no quiso quedar atrapado en esa red para siempre él cuenta la verdad que tenía muchísimo temor no sé si lo conoce o si lo conoce no lo puede decir pero yo sí lo puedo decir él dice que el empresario Sergio Tasseli no tiene nada que ver pero fue detenido a pedido de Mario Montotto con el que tenía una situación conflictiva nosotros hablamos con el abogado de Tasseli con Mariano Cunio Olivarona que es uno de los que dijo de la extorsión de la sortija lo sacamos al aire el viernes justamente para hablar de este tema y dijo con Tasseli literalmente detuvieron a alguien que no tenía literalmente nada que ver en la causa nada no es un personaje conocido popularmente pero para los que lo conocemos y supongo que Echevez sabía por lo menos de quien se trataba o lo googleó D'Alessio le dijo que Montotto es una de las personas más poderosas del país que es el presidente de la cámara de comercio argentino israelí que es el dueño de todas las cámaras de seguridad que hay en la Argentina y que es el socio al 50% de los negocios de Daniel Adal y que es cierto de lo que dice D'Alessio o sea que es verdad que es una persona más poderosa no digo D'Alessio es un bocón pero muchas de las cosas muchas de las cosas que dice claro es decir yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora es un pesado tiene cosas ridículas es un payaso pesado claro vamos lo tenemos a Echevez hablando con Juana Morina además de eso yo no puedo hablar mucho referente a algunos puntos usted lo sabe por el secreto del sumario pero no cabe la menor duda no le quepa la menor duda que las pruebas son abundantes exhaustivas y precisas no se puede hay pruebas más contundentes de las que vimos incluso por supuesto esto es incipiente lo que se ha publicado es una partecita mínima nos vamos a sorprender cuando se vaya revelando esto para mí es algo es algo es una parte que se ha difundido bueno eso es muy importante porque además del caudaloso material que ha publicado hasta ahora Horacio Urbiski que parte de él armamos esta narración a ver uno de los audios que yo escuché hoy de Horacio Urbiski tenía una hora además de eso lo que está diciendo Echevez esto es un poquito de lo que hay hay mucho más material probatorio hay 22 horas de audio hay una suerte de casi 100 mensajes hay capturas de pantalla hay filmaciones hay fotos pues digo la verdad que fuimos lo que haría cualquier letrado en una causa de esta sensibilidad en cualquiera uno cuando afirma un hecho tiene la carga de acreditar lo que está diciendo entonces en este caso de estas características nosotros afirmamos una situación y la verdad que fuimos este cautelosos en recolectar la mayor cantidad de prueba posible Horacio ¿viste con quién estaba Stornelli en la foto anterior? a ver ponela de nuevo es un audio lo tienen que poner con el audio con el embajador no, no estaban en la embajada pero con alguien a quien le pueda bueno lo digo yo estaba con el doctor Locke el de la embajada muy sonriente los dos muy sonriente amamos la sección de Infobae de las 137 fotos que le ponen un número raro de la tila con la embajada y siempre aparece seguramente no sé que van a ser los demás medios nosotros vamos a seguir hablando de esto acá hay muchas cosas digo está Patricia Burri está Santoro están diciendo que metieron preso a un tipo como Tasseli que no tenía nada que ver que simplemente lo metieron preso porque quisieron ¿no? están diciendo que le sacaron un dineral a uno de los principales empresarios del país bueno esta es la principal causa que tiene hoy Cristina Fernández de Queda en el audio con estos actores y con estos hechos en el audio que te mandé esta tarde allí este D'Alessio cuenta de una cámara oculta que él le iba a hacer al abogado José María Ubeira Ubeira es el abogado defensor de Oscar Tomás que fue el interventor en Yacyretá y de uno de los encuadernados del Ascar el de la financiera que en el juicio oral se rectifica lo que declaró en la instrucción y dice que lo de la Rosadita no tenía nada que ver con Cristina y que él dijo eso porque lo amenazaron de muerte y que las amenazas se le transmitieron Luis Barrio Nuevo y Jorge Lanata y que Barrio Nuevo lo llevó a vivir a su casa un tiempo hasta que hiciera la... cosa que Barrio Nuevo reconoce en una visión del programa de los animales justamente digo mirá cuántos datos está diciendo que Farinha dijo todas esas acusaciones contra Cristina porque lo amenazaron de muerte y está diciendo que Jorge Lanata es uno de los que lo amenazó de muerte nada menos porque lo de Barrio Nuevo no me extraño tanto lo de Jorge Lanata bueno pero ahí Ubeira me cuenta a mí y lo publico hoy en el cohete a la luna que Stornelli cuando detienen a Thomas le dice que se apure porque se acaban las sortijas que es exactamente la misma frase que cuenta Cuño Olivarón en el caso de Tasseli y Ubeira le contesta mi cliente ya está grande para andar en calesita y entonces una de las cosas que publiqué en la edición extra es que D'Alessio dice que el temor de Stornelli es que un grupo de abogados se presente y lo denuncie a él por estas extorsiones claro y la cámara oculta que le tiene que hacer D'Alessio a Ubeira es para adelantarse a eso porque Ubeira es uno de esos abogados y ganarle de mano y denunciarlo a Ubeira por extorsión contra el fiscal esa es la jugada en la cual está involucrado D'Alessio hay un whatsapp en el que D'Alessio le dice a Stornelli que en cuanto vuelva de México va a ser esa cámara oculta porque su socio que es el abogado Rodrigo González que es el que defiende a Velázquez y a Farinha él directamente no figura en la causa pero su socio sí que Rodrigo González tiene miedo y que no está dispuesto a hacerlo entonces esperame le dice a Stornelli vuelvo yo y yo lo hago digo este episodio es fascinante porque te asomas realmente hace un corte así ves cómo funciona la mafia doctora Salvo muchas gracias por habernos acompañado vamos a seguir en contacto con usted y este bueno Horacio qué más que decirte que gracias por tu trabajo como siempre yo digo Horacio daba información con dictadores daba información en los 90 cuando nadie hablaba y sigue hoy siendo el principal investigador de Argentina y dándonos datos para que nosotros podamos hacer estos programas y pelear por difundirlo porque es muy difícil gracias a todos hay otra cosa que todavía no mostramos y que tiene que ver en este caso con Bonadio ¿sí? hasta ahora hablamos de Stornelli pero en esa charla cuando van en la camioneta cuando Echevez va con D'Alessio en la camioneta y D'Alessio trata de convencerlo para que le dé ese dinero para Stornelli claro discuten la cantidad ¿sí? ¿sí? se negocia en estos casos como cuando es un rescate en una extorsión aparentemente también se negocia y para decirle al tipo mirá me tenés que dar mucha plata qué sé yo le dice algo que se cae de maduro Stornelli no puede salvar al empresario porque el que decide en una causa es el juez es decir no hay forma de que Stornelli haga esto sin la complicidad o incluso sin el mandato por ahí qué sé yo no sabemos quién es el jefe de el juez Claudio Bonadio ¿sí? cuando ustedes escuchan hablar de la causa siempre aparece como Bonadio el enemigo de Cristina que la quiere meter preso que trabaja o para Macri o para el embajado que no sabemos bueno los dos trabajan juntos Stornelli y Bonadio en esa charla que publica completo en el cohete a la luna Horacio Berbisky hay hay dos fragmentos hay un fragmento en el que claramente le dice le tenemos que dar guita a Bonadio escuchalo ahí volvimos el tipo se quedó yo le dejé mi celular le dejé todo el tipo me muestra confianza le dejé todo a este tipo que pida una vuelta para él ¿qué se llama? tengo que arreglar con Claudio tengo que arreglar algo el que me queda Sebastián tengo que arreglar con un muchacho de la TGA tengo que arreglar con los ministerios que nunca me llegó nada no me arropaba la pelota así no va a perder así no va a perder él le dice me dice Stornelli me dice no me rompa la pelota Marcelo ¿no ves que tengo que repartir plata acá? replata ya plata acá y en una segunda parte lo dice aún más claramente mirá yo me lo tengo que llevar puesto así arranca si Marcelo ¿qué hacemos? yo vamos está ya está está clarito dale me dice ayúdame se había ido el cajero este que tiene que ya sé ahora como se llama Gustavo Sanz el cajero que tiene no hay ningún boludo yo ya sé quién es ¿quién es ese? ¿el que estaba ahí? es el intendente de la provincia de Salta no si mirá googlealo y vas a ver que es la cara del tipo ¿cómo es el nombre del tipo? Gustavo Sanz si yo no tenía al nombre Gustavo Sanz y ese es el cajero que tiene Gustavo Sanz Sanz Gustavo Sanz un privilegio igualmente nos hizo que nos pasemos los teléfonos bien Vicente se va a encargar así que no es Sebastián el de este arreglo el que maneja la guía no, 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 no yo una vez hice arreglo con Sebastián que esto lo está haciendo por afuera ajá mi sepulito hay que arreglarlo con Claudio Vicente se va a encargar ¿quién es Claudio? ir a la derecha monedillo digo por si les quedaba alguna duda y como estamos hablando mucho de Stornelli no se entiende que estas cosas digo el fiscal no puede negociar sin sin el juez ¿sí? lo que pasa es que el fiscal era el amigo de D'Alessio pero en un momento hay que explicitarlo por eso tiene muchísimas aristas esto pensá que estamos en un país en donde hay mil medios cubriendo ayudando a Mauricio Macri y acá estamos unos pocos periodistas en unos portales en internet y en Youtube tratando de ir buscando la información y nos pasamos todo el día charlando con Horacio escuchando los audios que se yo para ir mostrándote a vos estas pequeñas cosas quiero que escuches nuevamente por ejemplo esta segunda parte la que mostramos recién donde claramente se refiere a Claudio Buenadillo como parte del negocio ponenlo nuevamente yo me lo tengo que llevar puesto así arranca si Marce ¿qué hacemos? yo ya está está clarito dale me dice ayúdame se había ido el cajero este que tiene que ya sé ahora como se llama Gustavo Sanz el cajero que tiene no hay ningún boludo yo ya sé quién es ¿quién es ese? ¿el que estaba ahí? es el intendente de la provincia de Salta no si googlealo y vas a ver que es la cara del tipo ¿cómo es el nombre del tipo? Gustavo Sanz si yo me enseña al nombre Gustavo Sanz y ese es el cajero que tiene Gustavo Sanz Sanz Gustavo Sanz un privilegio igualmente nos hizo que nos pasemos los teléfonos Vicente Vicente se va a encargar así que no es Sebastián el de este arreglo el que maneja la guía no, 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 no yo una vez hice arreglo con Sebastián esto lo está haciendo por afuera mi sepulito hay que arreglarlo con Claudio Vicente se va a encargar ¿quién es Claudio? ir a la derecha Bonadio ah miren señores hay elecciones este año y hay dos personas una Mauricio Macri el tipo que en tres años te destruyó la vida la otra Cristina Fernández la persona acusada por Bonadio y por Stornelli de haber cometido los peores pecados los peores hechos de corrupción lo que están viendo hoy acá es que Bonadio y Stornelli son dos delincuentes todo depende de que la gente se entere si la gente se entera de que todas las acusaciones contra Cristina son llevadas a cabo por estos dos delincuentes que meten gente en cana que no tiene nada que ver que exorcionan que utilizan la justicia para ganar plata y para cometer delitos entonces la elección terminó y Cristina gana 70-30 todo depende de si se enteran o no se enteran hoy las encuestas hay encuestas que dan ganadora a Cristina y hay encuestas que dan ganadora a Macri hoy están empatados vamos a ver una por ejemplo que la da ganadora a Cristina ahí Cristina gana 36-34 y relegado Maza con 10 puntos pero hay otras que lo dan ganadora a Macri es decir todo, todo, todo se está jugando en estos tiempos y ahí lo damos a Macri todavía todavía muy adelante ahora esto es así digo todos los medios están con el gobierno todos los medios están con el gobierno si vos te informás con los medios del poder económico vas a seguir votando al poder económico y se va a quedar en la casa de gobierno digo por esas razones nacieron los medios financiados por los trabajadores a mí este medio la idea fue de Lula da Silvia yo fui un día a Brasil a entrevistarlo y charlando con él me dijo Roberto la forma en que lo estamos haciendo acá es con proyectos donde no tenga nada que ver el poder económico nada que ver el poder político vos te arreglas solo con bajos costos y que la gente aporte y así con estos medios financiados por los trabajadores se puede ganar y Lula que lo habían bajado al 20% llegó al 37% con sus medios financiados por los trabajadores en internet y lo tuvieron que meter preso porque si no ganaba y Evo Morales el único que se la banca lo que hay en Bolivia son medios como este financiados por los trabajadores con aportes mensuales que no dependen de nadie que se la pueden jugar y darle información y combatir mano a mano con los grandes medios de comunicación porque si todos se enteran cuál es la verdad entonces la elección ya la ganó Cristina y en Francia se acuerdan que yo fui a Francia invitado por Media Part el portal financiado por los trabajadores más grandes del mundo un millón de suscriptores tienen bueno gracias a ellos salieron los chalecos amarillos salieron a la gente empezó nuevamente la conciencia de clase en Francia entonces lo que nos queda por hacer es eso porque si vos escuchás cómo trataron el tema los otros medios te vas a dar cuenta que ellos son capaces de cubrirlo todo mirá cómo lo cubrieron obviamente yo tengo que hacerle dos preguntas por lo menos ¿usted le sorprende que esté pasando esto? no, no, no son cosas que son cosas que pasan este tipo de investigaciones aparecen aparecen siempre este tipo de de cosas ¿le inquieta? no bien ¿cómo fue lo de Carolina Pochetti? un abogado que está involucrado en la causa de los cuadernos lo estaría denunciando por extorsión? creo que no es exactamente así por lo que pude era de una noticia periodística pero creo que es alguien que trata de embarrar la cancha no, no voy a resolver eso ¿cree que forma parte de embarrar la cancha con el tema de los cuadernos? se me ocurre que sí ahora arranca una segunda tanda de indagatorias ¿qué es esta historia? una operación una clara operación mucho más la verdad que mucho más no puedo decir usted decía sé de quién viene y con qué objetivo lo hacen y calculo que con el objeto de molestar de dañar de ensuciar de embarrar la cancha ¿están buscando es prestigiarlo sacarlo de la causa? sí quizás ambas cosas en el caso Elisa Carrió ayer lo dijo incluso públicamente a través de su cuenta de Twitter habló de una operación de la cámpora y del juez que tiene en sus manos esta investigación dijo está alineado responde a la cámpora ¿usted coincide? yo creo que este juez apareció hace poco en la facultad de Derecho abrazado a todos los defensores de las cosas que nosotros estamos investigando con respecto a la causa de los cuadernos recién Jorge mencionaba dos cosas que para mí son históricas así lo están cubriendo ellos si vos te informás con ellos y bueno entonces sí claramente entonces ganó Macri y ¿sabés qué pasa? si gana Macri va a seguir transfiriendo recursos te va a seguir subiendo las tarifas porque están atadas al dólar te va a seguir subiendo el combustible ya sabemos que va a arancelar las universidades ya sabemos que va a ser una reforma previsional que va a bajar aún más las jubilaciones ya sabemos que va a haber flexibilización laboral lamentablemente vamos a estar todavía peor si gana Macri ¿y qué nos queda por hacer? bueno pelearla difundiendo hacer que todos se enteren nosotros lo estamos haciendo y seguimos tomando gente y estamos armando un equipo de investigación aún mayor y ya pusimos corresponsal en Córdoba uno en Santa Fe uno en Mendoza uno en Entre Ríos porque queremos ir a ganar todas las provincias porque queremos que se enteren en todas las provincias y estamos armando el grupo de redes más grande del país si ellos van a pelear con las redes nosotros también vamos a pelear con las redes Marcos Peña la va a manejar desde allá y nosotros la vamos a manejar desde acá pero necesitamos que seas parte necesitamos que lo hagamos porque imagínate que acá somos cuatro gatos locos dando esta pelea hay mucho en juego te pedimos que seas parte de este proyecto está pasando en el mundo no te podés informar con los medios del poder económico por eso te pedimos que te suscribas entras al destape y ahí arriba hay un cartel que dice suscríbete para que el destape crezca y elegís cuánto podés poner por mes ponés los datos de tu tarjeta nos faltan siete meses y no podemos